¡Hey! ¡Jujeres! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡No sobra! ¿Qué pasa? ¡No sobra! Tres de San Cayo con los pantalones Ahora no llevo yo Ya no lo falta Ya no lo falta Ya que más no soy yo Tres de San Cayo con los pantalones Ahora no llevo yo Ya no lo falta Ya que más no soy yo Ya no puedo más Seguir haciéndote caso Porque la cosa va Rumbo al fracaso Yo soy la que tiene la luz Yo soy la que tiene la sed Yo soy la que tiene la son Que a mis amigos me gustan Y si te gustan Que me llene caminando Que me llene caminando Que me llene caminando Que me llene caminando Tú eres que tienes la culpa Tres de San Cayo con los pantalones Que me llene caminando Pero tu boca no trieta Se te aflojó el pantalón Y como llevo tu talla Ahora no llevo yo Tres de San Cayo con los pantalones Tres de San Cayo con los pantalones Ahora no llevo yo Ya como manda esta casa Tres de San Cayo con los pantalones 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 Hazme una levanta Yo te lo dije Yo soy la que baila Yo soy, yo soy, yo soy Hazme una levanta A la hora que tú quieras Yo soy la que manda Hazme una levanta Y tú buena, tú buena Ay, 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 ay Suéname la trompeta A mí se me respeta Ay, 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 ay Suéname la trompeta A mí se me respeta Vamos, vamos, pero suena Suéname la trompeta Ya te lo dije, muchachos Si no sabes A mí se me respeta Suéname la trompeta A mí se me respeta Vamos, pero suena Suename la trompeta A mí se me respeta Aprendete A mí se me respeta 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 A mí se me respeta